A las siete y media de la mañana se reunió con el canciller César Landa, sin embargo a la salida el ministro no brindó declaraciones ni detalles de lo que fue esta reunión. Información en vivo, buen día Karina, desde exteriores del Palacio de Gobierno y es que hoy el presidente Pedro Castillo tenía una agenda durante toda la mañana a realizarse, sin embargo varias de ellas no pudieron concretarse. Les lo hacemos un poco para entender y poder ver qué es lo que ha sucedido. Se supo que a las siete y media de la mañana se reunió con el canciller César Landa, sin embargo a la salida el ministro no brindó declaraciones ni detalles de lo que fue esta reunión. Luego a las ocho de la mañana tenía una reunión pactada con el ministro de Cultura Alejandro Salas y también el ministro de Desarrollo Agrario Andrés Alencastle y representantes de organizaciones sociales. Sin embargo, conforme iban avanzando las horas, no se registraba la llegada del ministro de Cultura acá a Palacio de Gobierno y nos informaron de que él no iba a llegar. Sin embargo, Karina, minutos después oficialmente se supo mediante un comunicado que el titular de Cultura no asistió debido a un tema sectorial de urgencia en Chiclayo y que en su reemplazo estaría la viceministra de Interculturalidad, Rosildo Nunca. En ese mismo comunicado, Karina, también se supo que los representantes del Concilio Nacional en Margelista, debido a que ellos indicaron que no iban a poder asistir y pidieron reprogramar esta reunión con el mandatario que estaba programada hoy para las nueve de la mañana. Y lo último que se supo por presidencia es que el presidente Pedro Castillo se reunió con el premier Aníbal Torres y también con el titular del Ministerio de Justicia, Félix Chero, esto para abordar temas sobre acceso y fortalecimiento de justicia, entre ellos la próxima reunión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que como recordamos, la última se dio la semana pasada, y también para evaluar los detalles del proyecto de ley que penaliza la revelación de información de procesos judiciales por parte de jueces y fiscales. Ahora, Karina, hace unos instantes también quien llegó hasta Palacio de Gobierno fue el ministro de Educación, Rosendo Cerna, y a él se le consultó sobre el asesor rondero. Recordemos que ayer se difundió en un medio de comunicación que su nombre es Sergio Muñoz Sánchez y que él, pues, de alguna manera aconsejaba al presidente Pedro Castillo. Sin embargo, el ministro de Educación fue muy preciso y escueto en sus declaraciones, señalando únicamente que no le consta. Entonces, Karina, este es el panorama que tenemos a estas horas de la tarde desde exteriores de Palacio de Gobierno, donde finalmente se ha tomado un conocimiento por presidencia, que el presidente se ha reunido con el premier Aníbal Torres y también con el ministro de Justicia, Félix Chero. Contigo, Karina. Félix, no hay ninguna información porque aquí en redes sociales estaba viendo que el presidente tenía como pactado ir a un evento de Concitec, un evento científico, y que no apareció y que solamente apareció el ministro Montoya. Y se estaban quejando en las redes sociales. ¿Estaba en su agenda o no estaba en su agenda? No, Karina, eso no estaba en agenda del presidente Pedro Castillo. En la agenda para la mañana habían tres eventos. El primero era que se iba a reunir con el ministro, con el canciller César Landa. Luego, eso era a las siete y media de la mañana. Para las ocho de la mañana la agenda continuaba con el ministro de Cultura Alejandro Salas, también el ministro de Desarrollo Agrario y representantes de organizaciones sociales. Y finalmente, para las nueve de la mañana, él tenía otra reunión con los representantes del Concilio Nacional Evangelista. Esas eran las tres reuniones pactadas oficialmente. Y lo último que se pudo saber es que se reunió con el premier Aníbal Torres, pero eso no estaba en agenda. Esa es una información que ha salido directamente de presidencia. Y sobre la consulta que me haces, no se ha tomado eso en conocimiento acá en exteriores de Palacio de Gobierno. Nosotros no conocemos de esa reunión, o al menos no ha sido publicada ni comunicada.